¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando de un Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia, claramente debido a que no hay manga esta semana. Pero muy bien, creo que todos estarán preguntando en este momento el por qué Bash no está aquí para narrarles este Preguntas y Respuestas, pero bueno la razón de esto es porque está algo ronco y no puede grabar el video. Pero no se preocupen, todo está bien porque yo estoy aquí. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con las preguntas. Y la primera pregunta es de uno de nuestros miembros del canal llamado Adrián Riscovilches, el cual nos dice Número 1, ¿la mamá de Deku aceptará a Uraraka como nuera? Algo que primero tenemos que analizar sería la postura de Inko hacia alguna novia que tuviera Deku, ya que sabemos que ella realmente quiere mucho a su hijo, por lo que puede considerarse como una madre sobreprotectora. Y es por esa misma razón que tal vez actúe un poco agresiva contra alguna novia que tuviera él, debido a que pensaría que tal vez pueda quitarle a su hijo. Y es por esa razón que en un principio es posible que no se llevara tan bien con Uraraka. Pero algo que podría cambiar esta situación es precisamente de lo que se está viendo actualmente en el manga, ya que como sabemos Uraraka posiblemente va a defender a Deku de los civiles que quieren que se vaya. Y es por esa razón que al defenderlo ante todo el mundo, sea como Inko se impresione y al saber que ella directamente está relacionada con Deku de una forma algo romántica, pues ya no le moleste tanto. Pero muy bien, ahora pasemos con su segunda pregunta, la cual dice ¿Cómo será el entrenamiento de Deku con el One for All ahora que regresó a la UA? Saludos chicos, amo sus canales, muchas gracias Adrián Riscovilches. Pero muy bien, con respecto a la pregunta, creo que el entrenamiento va a seguir casi igual, ya que como sabemos Deku se estaba enfocando en intentar dominar todos sus quirks al mismo tiempo. Y obviamente este entrenamiento va a continuar hasta que lo consiga. Por otra parte, a pesar de que con el Faajin ya puede equipararse a la fuerza de All Might, aún así va a seguir entrenando para aumentar el porcentaje que puede controlar del One for All. Por lo que en sí estas son las dos cosas que creo que se van a ver en el entrenamiento de Deku actualmente. Claramente si es que tiene tiempo de hacerlo. Pero muy bien, ahora sí continuemos con la segunda pregunta, la cual es de Paulex29. Y él nos dice ¿Creen que en esta guerra final los héroes ya deban recurrir a matar a los villanos o a Shigaraki y All for One? Y con respecto a esto, sinceramente yo pienso que los héroes sí deberían hacerlo. Debido a que personajes como Shigaraki y All for One son realmente poderosos y un peligro mortal. Además de que ya vimos que igualmente fueron capaces de escapar de la máxima prisión que tenían, la cual es el Tártaros. Por lo que sería muy peligroso mantenerlos con vida. Pero eso sí, a pesar de que deberían hacerlo, es muy probable que no lo hagan. Principalmente porque ya vimos el objetivo de Deku, el cual se trataba de salvar incluso a Shigaraki. Por lo que en un principio a los villanos más débiles obviamente creo que van a arrestarlos. Y por otra parte van a intentarlo también con los más fuertes tal como Davi, Shigaraki, entre otros. Aunque claramente esto no evita que con un golpe de desesperación alguno termine muerto. Pero muy bien, ahora sí pasemos con la segunda pregunta de Paulex29. Y él dice Y si se hace realidad el Escuadrón Suicida, conformado por Nagan, Shizaki, Kurohiri, Gently Criminal y La Brava, Stain y posiblemente Himiko Toga. Y estos a qué villanos se enfrentarían. Y muy bien, la verdad es que hay muchas posibilidades con respecto a los rivales del Escuadrón Suicida. Y esto se debe principalmente a la falta de personal que tienen los héroes. Debido a que si hablamos de la cantidad de personas que tienen a su favor, es realmente poca comparada con el personal de los villanos. Y es por esa razón que puede ser que el Escuadrón Suicida en un principio simplemente actúe como apoyo debido a la falta de personal. Por otra parte, también puede que actúen en algunas peleas importantes. Y es por esa razón que lo más probable es que se enfrenten a alguno de estos tres grupos. Primero que nada, hablando de algunos aliados de All for One. Debido a que obviamente ellos van a ser muy poderosos, además de que posiblemente tengan un quick adicional. Por otra parte, la segunda posibilidad se trata de la Liga de Villanos. Ya que el Escuadrón Suicida puede simplemente ayudar en algunas peleas importantes. Y claramente esta va a ser una de ellas. Por lo que en sí podrían actuar como un personaje de respaldo en las distintas peleas que va a haber contra la Liga de Villanos. Y por último, hablando de los gnomos. Ya que sin duda alguna poseen una gran capacidad y van a ser muy difíciles de detener. Pero muy bien, ahora si pasemos a la tercera pregunta. La cual nos la hace Juan José Muñoz Rojas. Y él dice, en el manga nunca se vieron indicios de que los quirks de los padres de Shigaraki llevaran a su queer de descomposición. Puede que All for One le haya dado ese queer y generado esa situación por ser el nieto de Nana. Para que así llegara a generar un odio por los héroes. Y si fuera así, ¿crees que Shigaraki se enfrentará o rebelará contra All for One? La verdad es que esta es una pregunta muy interesante. Primero que nada, hablando de los quirks heredados. Y la verdad es que con respecto a esto, no siempre se heredan directamente de los padres. Y esto es porque a veces hay casos especiales. Tal como por ejemplo el caso de Deku que son queerles a pesar de que sus padres sí tenían quirks. Entre algunos otros, como por ejemplo el caso de All for One. Ya que no creo que sus padres tuvieran un quirk tan poderoso como este. Por lo que en conclusión no es completamente necesario que Shigaraki haya heredado el queer de sus padres. Y que en sí haya sido un caso especial. Pero eso sí, a pesar de que pudo haber sido un caso especial. Aún así existe la posibilidad de que él tal vez haya sido un queerles. Y precisamente como nos comenta, fue gracias a All for One que él terminó generando este queer. Incluso existe la posibilidad de que All for One activara el queer de Shigaraki para que así él acabara con su familia. Y no fue directamente culpa de este. Por otra parte, si esto último es verdad y Shigaraki se llegase a enterar de ello. Creo que ayudaría aún más con la posibilidad de que termine evangelizado. O al menos de que acepte sus errores y pueda ayudar en la derrota de All for One. Llegando con la cuarta pregunta nos encontramos con Pedro Pérez. El cual dice, ¿Crees que veremos al padre de Deku llegando con los héroes del extranjero? Y muy bien, creo que en este punto ya es muy difícil que el padre de Deku llegase a aparecer en Boku no Hero. Y es por esa razón que actualmente la única forma de que él llegase a aparecer es directamente si viene con los héroes del extranjero. Ya sea como alguien que los ayuda o incluso siendo parte de ellos. Debido a que no se nos ha dado nada de información con respecto a este personaje. Y es por esa razón que ni siquiera sabemos en qué es lo que trabaja. Dándonos así muchas posibilidades. Pudiendo así teorizar que tal vez el padre de Deku formó parte de los héroes que se fueron al extranjero para hacer tratados con otros países. Y de esta forma, si en algún futuro Japón necesitaba ayuda, sería más fácil traer apoyo. Además de que esto mismo le ayudaría a llegar a Japón más rápido si es que está en problemas. Porque precisamente en este punto no hay viajes de entrada y salida en Japón. Y muy bien, la siguiente pregunta que nos hace Pedro Pérez es la siguiente. ¿Deku perderá los vestigios del One for All una vez que acabe con All for One? Me encantan sus videos. Saludos. Muchas gracias Pedro. Y ahora sí, hablando de su pregunta, la verdad es que esta es una de las posibilidades más grandes. Ya que como tal, una vez que se acabe con la oscuridad, es posible que también la luz desaparezca. Claramente para que de esta manera siga habiendo un equilibrio entre ambas cosas. Por otra parte, algo que me gustaría a pesar de que esto suceda, es que como ya se nos dijo, Deku se va a convertir en el número uno. Y sería muy genial que las personas lo consideren como tal a pesar de que este ya no tenga un Quirk. Porque esto ayudaría mucho con respecto a lo que ya se nos dijo actualmente en el manga. Y esto es que un héroe no necesita un poder especial para hacerlo. Por lo que sin duda alguna, esta última idea me encantaría. Pero muy bien, ahora sí, continuemos con la pregunta número 5. La cual nos la dice Místico. Y él nos comenta, ¿Crees que vuelva el Nomu original y que pelee contra Deku? Saludos desde Perú. Saludos Místico. Pero muy bien, ahora sí, con respecto a la pregunta, creo que lo primero que debemos de saber es en dónde se encuentra el Nomu. Ya que como sabemos, antes de que ocurriera todas las fugas masivas que hubo en el Tartarus y en las diferentes prisiones, el Nomu se encontraba con la policía. Lo cual no permitía que éste siguiera recibiendo órdenes y hacía que fuera de cierta forma inútil. Pero algo importante de esto es que como ya lo dije, hubo fugas masivas en algunas prisiones. Provocando que de esta forma, tal vez hayan ayudado a que ahora el Nomu se encuentre otra vez en posesión de All for One. Lo que obviamente provocaría un gran problema ya que este Nomu es realmente poderoso. Tanto así que pudo absorber muchos golpes de All Might. Por lo que sí, si es que este Nomu llegase a aparecer otra vez, creo que lo más probable es que uno de los únicos que puede enfrentarse a él y derrotarlo sea Deku. Claramente tal vez aumentando un poco el porcentaje que tiene del One for All actualmente, además de utilizar el Fallin. Y ahora sí llegamos con la sexta pregunta, la cual nos la dice Fátima Elizabeth Valladares Zahva. Y ella nos comenta, pregunta, ¿Crees que orará acá en el próximo episodio de un discurso a los civiles? Y la respuesta corta es sí. Principalmente porque ella ya nos dijo que no va a permitir que Deku se vaya de nuevo. Dándonos así indicios de que posiblemente va a confrontar a las personas que quieren que este se vaya. Dándoles así su opinión con respecto al por qué Deku tiene que quedarse. Además de hacer la pregunta que ya se nos planteó de quién es quien protege a los héroes. Para que así haya un poco más de reflexión en los civiles. Por otra parte, así como Uralaka y sus compañeros van a estar a favor de que Deku se quede, es probable que sus palabras también inspiren a los demás y aparezcan algunas de las personas que fueron salvadas por Deku anteriormente. Tal como la chica furra, quien obviamente va a apoyar la idea de que tienen que ayudarlo a recuperarse. Ya que es lo único que realmente pueden hacer para agradecerle. Pero muy bien, sin duda alguna, creo que este es uno de los momentos que más espero del próximo episodio. Déjenme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. Y muy bien, ahora sí continuemos con la séptima pregunta. La cual nos la dice Theo Weinsenbaum. Y su pregunta es la siguiente. ¿Cuándo crees que Stain se involucre en la historia y cómo lo hará? Primero que nada, con respecto a la aparición de Stain, creo que es inminente debido a que ya hemos visto algunos enfoques hacia este personaje. Por lo que es obvio que probablemente va a ser algo importante. Y sin duda alguna, creo que uno de los momentos que más se teorizaba en los que él iba a aparecer era para ayudar al Deku Zainet. Aunque lamentablemente ya no pudimos ver su aparición. Por lo que lo más probable es que aparezca directamente en la guerra. Y de igual forma, otra de las teorías es que él se trate del líder del escuadrón suicida. O al menos quien los inspire a ayudar a los héroes. Y bueno, estas son las mayores posibilidades que tenemos hasta ahora de la aparición de Stain. Y ahora sí, continuemos con la octava pregunta. La cual nos la dice Dibujante Nobaka. Y él comenta, Y para comenzar, muchos teorizan sobre la posible muerte de un estudiante. Pero yo sinceramente creo que esto ya no va a ocurrir. Debido a que si eso sucede, creo que a pesar de que los héroes ganen contra los villanos, ellos no lo sentirían como una victoria. Y por otra parte, creo que de igual forma la sociedad no podría ver esto con buenos ojos. Y es por esa razón que elimino esta posibilidad. Pero por otro lado, la muerte de un héroe, eso sí creo que sucederá. Y mis candidatos más obvios para esto, o al menos los que tienen más posibilidad, se tratan de Endeavor y All Might. Primero que nada, Endeavor debido a la relación que tiene con Davi. Y que en su batalla para provocar aún más odio en Todoroki o hacer más intensa la pelea que éste va a tener con Davi. Creo que obviamente es posible que Endeavor termine muriendo. Además de que de igual forma sería un golpe muy fuerte para la sociedad debido a que su actual número uno moriría en esa guerra. Y por otra parte, ahora hablando de All Might, este sería un golpe demasiado grande para Deku. Además de que sabemos que la profecía de Sir Night Eye sigue vigente, por lo que claramente All Might sigue en peligro de muerte, aunque no lo querramos. Y por último, hablando de los villanos, creo que ahí también tendríamos varias muertes. Una de las que ya está prácticamente confirmada creo que sería la de All For One, ya que como tal no le veo posibilidad de evangelización. O al menos veo que sería muy peligroso que volvieran a arrestarlo. Y por otra parte están Shigaraki y Davi, los cuales también se encuentran en peligro de muerte, pero aún así todavía tienen posibilidades de ser salvados. Por lo que sin duda alguna no está del todo seguro si ellos van a morir. Pero bueno, ahora sí, llegando con la novena teoría, nos encontramos con Johnny, el cual pregunta ¿Crees que Deku se quedará en la UA? Y bueno, para comenzar, creo que debido a todos los reclamos de los civiles, obviamente Deku va a querer irse de la UA otra vez, ya que tal vez va a estar de acuerdo con ellos en que él es un peligro y que debería de alejarse. Pero gracias a Auraraka y a sus compañeros, es que este se va a quedar. Ya que obviamente se nos dijo en el capítulo pasado que no van a permitir que Deku vuelva a irse, por lo que a pesar de la opinión de Deku con respecto a esto, creo que aún así lo van a convencer para que se quede junto a ellos. Y ahora sí, hablando de la segunda pregunta, nos dice ¿Crees que la UA tenga la seguridad suficiente para proteger a los civiles estudiantes? Y bueno, en un principio la verdad es que yo creo que no la tiene. Ya que aunque tengan las murallas de Shinanzina, la verdad es que no sé qué tan efectivas sean contra el deterioro de Shigaraki. Pero supongo que debido a que ya vieron actuar a Shigaraki, es posible que hayan intentado encontrar algún material que pueda contrarrestarlo, o al menos que tarde más en ser deteriorado. Y es por esa razón que puede que veamos la aparición de un nuevo material en Boku no Hero Academia, tal como lo es el Vibranium y Adamantium en Marvel. Además de que también hemos visto cómo es que se han creado trajes especiales para los héroes, y es por esa razón que no sería tan loco que hayan logrado conseguir un material como este. Por otra parte, una teoría muy loca que se me ocurrió y que quería comentarla, es que la muralla sirva para aumentar el Quirk de algunos personajes, tal como lo es el Quirk de 13. Ya que a ella la vimos pararse frente al deterioro de Shigaraki, y como actualmente sigue viva, es posible que su Quirk lograse detener el deterioro. Por lo que en teoría podrían haber utilizado la muralla para aumentar su Quirk, y que en caso de que aparezca Shigaraki, ésta lo active y así logren salvarse. Y ahora sí llegando con la última pregunta, la cual nos la comenta Yuzu, es la siguiente. ¿Consideras que Bakugo puede evolucionar más como personaje? Me refiero a que pueda cambiar su actitud y colaborar más como compañero héroe de los demás, así como lo hizo al sacrificarse por Deku y Shigaraki. Y con respecto a esto, la verdad es que yo pienso que Bakugo ya ha llegado a la máxima evolución que puede dar, debido a que su principal problema era el que no podía expresarse. Y obviamente al haber visto cómo es que enfrentó uno de sus mayores miedos, lo cual era confesar lo que realmente le afectaba de Deku y la razón por la que le hacía bullying en primer lugar, entonces creo que con esto ha terminado su evolución, o al menos de lo que hemos visto hasta ahora. Pero por otro lado, hablando de su actitud, no creo que la vaya a cambiar como tal, debido a que ya es parte de su personalidad, y si le quitaran esto sería como ver a un personaje totalmente nuevo y que no conocíamos. Pero por otro lado, hablando sobre la colaboración con sus compañeros, creo que eso sí podría cambiar un poco, ya que hasta ahora, a pesar de que sus compañeros llegaban a entender lo que Bakugo quería, era muy complicado, ya que como tal, él no les llegaba a explicar su plan. Y es por esa razón que al ser más comunicativo, y al ya no tener miedo de decir lo que siente, es probable que pueda comunicarse mejor con ellos e incluso aumentar su capacidad para trabajar en equipo. Pero muy bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho, no olviden dejarme en los comentarios su opinión con respecto a las teorías del video, además de las preguntas y qué cosas se les ocurrieron a ustedes. Y ahora sí, si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye.